Ya lo tenemos en nuestras manos, tal vez por decir manotas, el Samsung Galaxy S4, ese que va a estar a la venta en México a partir de unos cuantos días, cuatro núcleos, velocidad 4 GLT con la red Telcel, es el primer operador que lo tiene, y bueno, pues la primera impresión es que la pantalla es más grande que la anterior, es un poquito más grande, el teléfono se siente delgado, se siente, digamos, aunque sigue siendo material plástico, se siente bastante bien construido y bastante resistente, no será prueba de la caída porque este no es nuestro, nos acaban de prestar y ni modo que lo regresemos en pedazos, pero bueno, algo que llama la atención, la pantalla, la tecnología OLED permite, inclusive aquí a la luz del día, aquí en esta, en este review de banqueta que estamos haciendo, permite, ahí está la banqueta, permite ver bastante bien toda la información que se ofrece, y bueno, vamos a ver algunas características, como tú sabes, cada fabricante le pone algo a Android, en este caso Samsung le agregó muchas funciones, que ya hemos visto en muchos videos, no vamos a repetir una por una, vamos a ver nada más que versión de Android trae, hay que hacer notar que es un teléfono demo, este nos lo prestaron aquí ahorita, podría decir que de contrabando, pero no, nos lo prestó la gente de Samsung, es un demo, puede ser que finalmente no tenga todas las funciones, aquí vemos una de estas como barra de tareas, que siempre está ahí disponible, con esta pestaña, donde tienes algunas funciones, que seguramente puedes configurar, en este caso está chatón, está el navegador Chrome, e-mail, la galería de las fotos, Gmail, internet para navegar, y los mapas de Google, vamos a ver los mapas, está cargando, jala, a ver, vamos a prender el GPS, entonces que, bueno, ahí está, listo, finalmente el teléfono sigue conservando la esencia, le di muy para atrás, sigue conservando la esencia de todos los equipos de Samsung, nada más hay un botón en la parte frontal, los demás botones son virtuales, o los dos sensores son virtuales, voy a irme para acá, y que más tiene, bueno, de un lado, está el botón de Power, para encenderlo y apagarlo, y del otro lado, está el volumen para arriba y para abajo, vamos a ver que tiene adentro, vamos a abrirlo con todo delicadeza, ay, espero que acéste, ya quedó, ahí está, la cubierta de plástico, este acabado, que es diferente a los otros, con una, no tiene textura, pero hay como una, una apariencia de que es de metal, pero es de plástico, el espacio para la tarjeta de memoria, micro SD, y el espacio para el micro SIM, y la cámara, bueno, el flash, y muchos sensores por ahí, ¿no? Van a vender muchos, seguro, han hecho una gran, gran campaña de publicidad, el teléfono, es un teléfono que mucha gente que usa, usa otras plataformas, nos ha preguntado, oye, ¿y si sale bueno? ¿y si me cambio? Y la verdad es que de plataforma a plataforma, te puedes cambiar la vez que tú quieras, ¿no? Finalmente no hay ningún motivo por el cual no cambiarse de una para probar otra, depende de cuál vengas y a cuál vayas, el teléfono obviamente se antoja, esperemos pacientemente a que llegue el que nos van a prestar, para ponerle un SIM, para usarlo en el día a día, ahí estamos viendo la versión de Android, es la 4.2.2, si se alcanza a ver, es que está un poquito, sale más tenue, 4.2.2, cuesta en Amigo Quito, entre plan, como 12 mil pesos, más o menos, aprox, en Telcel lo van a sacar con el plan mil plus mensual, que es de mil pesos al mes, gratis, no pagas nada por el teléfono, y bueno, obviamente la compañía está muy agresiva, quiere vender muchos, y seguramente les va a ir bien, han vendido muchos S3, muchos mini, y ahora llegó el Galaxy S4, del cual tú te enteraste del unboxing, que hicimos ahí, bueno, casi unboxing, que hicimos en Nueva York, hace unos meses en la presentación oficial, y ahora está disponible ya en México, en unos cuantos días, el Samsung Galaxy S4. El tamaño importa, siempre ha sido muy importante el tamaño, en este caso, aquí tenemos en la baraja celular, los que tenemos aquí a la mano, es un BlackBerry Z10, un iPhone 4S, y ahora el Samsung Galaxy S4, como puedes ver, así en esta comparación, con una regla milimétrica, ahí están, más o menos el iPhone, este es el 4, hoy no está el 5, el 5 es nada más más alto, BlackBerry Z10, y el Galaxy S4, si está más grande, sin embargo, tiene un detalle bien importante, que lo he usado ahorita, unos cuantos minutos, no sientes que se te va a caer, eso es bien importante, porque hay otros teléfonos, que lo agarras, y como que se te quiere resbalar, porque los lados, o los costados, están muy, no sé, como suavecitos, muy lisos, en este caso, este no pesa casi nada, debe ser como unos 100, 110 gramos, 120 gramos, y la verdad es que está bastante bueno, ahora viene la parte, en donde lo usaremos, este no, sino que nos presten, lo usaremos unos días, veremos cuánto dura la batería, y por aquí, por supuesto, te daremos nuestros comentarios.